Buenas noches, Basura Cero es mi proyecto que estoy generando en mi compañía. El propósito es lograr reducir al máximo nuestros desechos aquí en la compañía, ya sean en bases o en las mismas onces o los mismos papeles que salen en nuestra oficina. La dimensión, gestionar residuos sólidos en una parte fundamental y sustentable que tiene un impacto significativo en el medio ambiente en este momento, aquí en la sociedad o en el municipio donde nos encontramos ubicados. El alcance, la minimización de residuos en la planta, en nuestras oficinas, la misma recuperación y gestión junto con nuestros proveedores de los mismos. La dimensión, la buena rentabilidad con la empresa, nuestra relación con los trabajadores, con nuestro proveedor, con la comunidad. La dimensión ambiental, la empresa está bien ubicada en el medio ambiente. La dimensión social, la empresa es un vecino actor importante en la comunidad como cliente, como proveedor. Como tal, nos acudimos a las normas que nos rigen en este momento en el municipio y a nivel nacional. El ciclo de vida, la primera etapa de nuestro ciclo de vida son los residuos en los hogares y aquí en la empresa. Como tal, esto con ayuda de nuestros colaboradores y sus familiares, como lo mencioné. El impacto que tenemos en los residuos sólidos puede generar ahorro significativo en costos, disposición y cumplimiento en las regulaciones ambientales. La implementación de un modelo de gestión de residuos sólidos puede mejorar la eficiencia operativa y la imagen de la empresa frente a la sociedad. La gestión de residuos sólidos contribuye a la protección del medio ambiente y la salud pública de nuestra compañía, nuestros vecinos, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros colaboradores. Y esto contribuye a la valorización de residuos, puede generar empleo y oportunidad económica en la comunidad. Esto espero generarlo en corto plazo, junto a tres principales puntos que son fundamentales para esto. Uno es reducir, dos es reutilizar, tres es reciclar. Reducir, estamos intentando reducir al máximo nuestros desechos en la planta, nuestros empaques. Estamos intentando reducir y reutilizar el uso de nuestras estivas, empaques que se puedan devolver al proveedor. Esto depende de que el proveedor también nos retroalimente y tengamos una devolución de precios en nuestra próxima compra. Esto permitiendo reducir al 100% o al máximo muchos de los empaques que ya utilizamos o no salen de una u otra forma, por así decirlo, defectos. Espero que esto lo podamos cumplir en corto plazo. Espero en este año tener casi el 100% de residuos suelos ceros aquí en nuestra compañía. Gracias.